Y vamos a continuar, a ver entonces, deja ver si comprendí, la mama como tal tiene las fábricas que producen la leche, y luego los caminos que llevan los camiones, pero van como si fueran acueductos, los acueductos invento de los romanos, que fueran los acueductos que van y desembocan en lo que sería el pezón para salir de la leche. Y vamos a salir a la gran presa que sería la boca del bebé. Los acueductos son los ductos y las fábricas son los globulillos. Puede haber cáncer en la fábrica o puede haber cáncer en los acueductos, en los ductos. Así es. Hay un tercer tipo de cáncer que desemboca en la parte terminal de los ductos y es el cáncer de Payet. El cáncer de Payet tiene su origen en el pezón y es exclusivamente del pezón. En otro momento se consideraba un cáncer in situ. Todavía la lesión de Payet debe ser un cáncer in situ, pero frecuentemente se acompaña de un nódulo subyacente, o sea, un nódulo debajo de la areola y entonces deja de ser un cáncer de Payet y se tiene que meter a la clasificación internacional de la UICC, que sería Unión Internacional contra el Cáncer y es la que nos rige a todo mundo que manejamos cáncer de mama para las clasificaciones en este caso del cáncer de mama. Cuando nosotros entonces estamos hablando del término cáncer de mama, es importante especificarlo, o si yo a ti, mi buen amigo, recuerden que el doctor Manuel Cortés Sanguiano es experto en mastología, cuando yo te digo cáncer de mama, ¿piensas en uno en inmediato? O sea, como, este es el más frecuente, este es el más peligroso, este es el que le cuesta más la vida a los pacientes. Claro que sí, el cáncer, el adenocarcinoma ductal infiltrante, ya estamos hablando de un tipo histológico de cáncer, y dije infiltrante, estoy hablando de aquellos que no son in situ, que son los que salen, los que invaden la pared y rebasan la pared del ducto, y entonces se llama adenocarcinoma ductal infiltrante de la mama, y este es el más frecuente, y llega hasta el 70, 70 y tantos por ciento, tan solo este tipo histológico como el más frecuente de la mama. O sea, que es el que más se ha cobrado vidas. Así es, y es el que más se ha cobrado vidas porque es infiltrante. Siempre cuando escuchen qué cáncer tiene o cuando lean por ahí algún estudio histológico del familiar o de alguien que ustedes puedan tener la oportunidad de verlo, revísenlo porque dice cáncer in situ, y el in situ, acuérdense, es el que está localizado en el ducto. Hay una diferencia grande en el tratamiento y más bien en el pronóstico de una lesión de un cáncer in situ y de un cáncer infiltrante. ¿Cómo es eso? Sí, el cáncer in situ que no ha rebasado el ducto, el tratamiento preconizado desde hace muchos años, es la mastectomía total simple. O sea, hay que quitar toda la mama y la paciente prácticamente está curada. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de infiltrar los ganglios, los ganglios regionales, no tiene la capacidad de infiltrar los órganos a distancia como el cáncer infiltrante o invasor. Entonces, la lesión localizada in situ, al quitar la mama, o sea, se quita la lesión con el resto del tejido mamario, esta paciente está curada y así tácitamente no va a requerir de quimioterapia, no va a requerir de radioterapia, no va a requerir de hormonoterapia. El control tendrá que ser, como dicen los italianos, reavichinato, pero de la mama contralateral. Siempre no, vamos casi a descartar que en esa mama que se retiró, que se quitó, pudiera haber residivas locales. Normalmente esto no sucede y por eso se considera una mujer con cáncer in situ, tratada con mastectomía total simple como curada. Está la tendencia de tratar de ver la posibilidad de cómo si este cáncer es menos agresivo, este, me puede, tiene que la paciente transitar por una mastectomía total.